bienvenidos mis amigos a otro a otro vídeo más un saludo a su amigo manuel no se separe de este canal ahí le tenemos un vídeo especial un vídeo que voy a grabar con mi hija julian y aquí vamos a hacer la cosecha de los aguacates ya que están a punto de madurarse están hechos como dicen otros en otro país están sazón y así que ahí los dejo con el vídeo mientras que yo estoy en limpieza vamos a una limpieza también así que este árbol de aquí no tiene la sombra de estos árboles no quieren parir mucho porque están bajo sombra vamos a hacerle la limpieza porque la caliente claridad y la entresol miren señores ustedes ven esta mata esta mata se llama caña agria excelente remedio para los riñones para limpieza de los riñones enfóquenle bien la mata ustedes en su país como la llaman esta mata eso se llama caña agria no estamos limpiando lo para que le entre el sol porque ahí no tenía la sombra aquí vemos la princesa que va a cosechar los aguacates agarralo todo esto que están ahí va bueno no 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 mire señores, mire señores, este aguacate, mire, el tamaño de mi mano, mire ese aguacate, mire ese aguacate, y sobra para arriba, el tamaño de estos aguacates, dos libres de aguacate, mire, cuatro aguacates, casi llena el tanque, agarra el otro por ahí mismo, tanque con ocho aguacates, mire señores, estos que están aquí pegados a la tierra, mire este tamaño de estos aguacates, mire, ahí tenemos a la niña cosechando, como yo les comentaba, la mata esa, vamos a seguir explicando, la mata esa, se llama caña agria, porque usted, el tallo de esa caña está ácida, por eso es que se llama caña agria, y es excelente para limpieza de lo que es los riñones, usted le tira pedacitos de la caña, de lo que es el tallo, en un jarrón, y usted toma de esa agua, todos los días, y eso le limpia los riñones, que usted no tiene idea, esta mata que ustedes ven aquí, es una mata medicinal también, este es orégano también, esta es una mata medicinal también, este, mire, esta es medicinal. Aquí vamos a contar los aguacates, vamos. Llegamos a contar los aguacates, aquí hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez, once, doce, trece, quince aguacates agarramos, vamos a partir un aguacate mantequilla, que ya está maduro. Obviamente lo va a hacer mi mamá, porque yo no puedo hacerlo. Solo los adultos. Y así son. Y así son. Y así son. Bueno, mis señores, después de cosechar los aguacates, vamos a disfrutar de una buena sopa de marisco, y mire, estos son los aguacates, los aguacates que cosechamos, estos son la calidad de aguacate, aguacate mantequilla, mire, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto, que delicio, mire eso. Qué rica sopa. Así, mis señores, que esto es excelente aguacate mantequilla, sabroso, de verdad que una excelente cosecha. Sila.